El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla que corresponden al juego número 1 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Foxport Premium y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Pericos de Puebla se encuentran en el segundo lugar con 20 victorias y 13 derrotas mientras que los Olmecas de Tabasco se encuentran en la quinta posición con 17 victorias y 16 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 Gracias.